Hola amigos esta vez un nuevo versus esta vez Cíclido Jack Dempsey versus Cíclido Texas recuerden que todos los links de los vídeos utilizados están en la descripción la idea original de los versus se la respeto para Aquaparrot King sin más comenzamos el primer punto es el precio un cíclido Jack Dempsey normalmente llega a estar entre 100 a 500 pesos mexicanos lo que es un aproximado a 5 y 25 dólares americanos debido a su rareza y a su escasez al menos aquí en México por su parte el cíclido Texas es un cíclido más común y por lo tanto llega a estar aproximadamente entre 50 y 400 pesos mexicanos lo que es aproximadamente 2.5 dólares a 20 dólares americanos por lo que este primer punto se lo lleva el cíclido Texas el segundo punto es el tiempo de vida en estos cíclidos comúnmente llegan a los 10 años aunque una peculiaridad que tiene el cíclido Texas es que si lo tienes en buenas condiciones si le das muy buena alimentación supera los 10 años siendo comúnmente de entre 12 o hasta 15 años cosa que el Jack Dempsey no logra así que este punto nuevamente es para el cíclido Texas el tercer punto son las dificultades estos dos cíclidos son bastante resistentes y llegan a necesitar un acuario de 200 litros temperaturas muy similares y su comportamiento igual es muy similar por lo cual su alimentación se deriva tanto de pellets tanto de comida viva y su comportamiento no es tan sociable que digamos pero puede tratarse si tenemos cíclidos que les pueden hacer frente así que este punto es un empate el cuarto punto es la impresión general en este aspecto el Jack Dempsey tiene su variante como Blue Jack Dempsey y el Texas tiene su variante como la Red Texas y la Short Body la verdad es que en este aspecto tampoco me puedo decidir porque habrá personas que prefieran ese cuerpo corpulento del cíclido Jack Dempsey y habrá personas que prefieran esa velocidad con la que ataca del cíclido Texas sinceramente sus aspectos y su morfología es bastante sorprendente por lo que decidí nuevamente darles un empate así que con estos puntos pasemos a la pelea a muerte ¿cómo se daría este enfrentamiento? estarían en un acuario de 200 litros pero estarían ellos dos solos en un tamaño adulto de 30 centímetros estos cíclidos no son tan agresivos como para más bien tan locos como para ir a matarse así que probablemente digamos de que el dueño de estos peces los dejó sin comer por varios días entonces están hambrientos y están decididos a matarse así que probablemente el que tomaría la iniciativa sería el cíclido Texas ya que el cíclido Jack Dempsey logra ser un poco más pasivo que este sin embargo él a pesar de que el cíclido Texas diera la primera mordida se sorprendería ya que el cíclido Jack Dempsey posee una mayor fuerza así que probablemente lo mordería de su boca y lo va a lastimar tanto tan grave que sin duda lo va a debilitar el cíclido Texas si esto fuera una pelea en un comunitario probablemente solamente duraría 30 minutos y se dejarían pero como están peleando a muerte la pelea va a seguir y él a pesar de que probablemente el cíclido Jack Dempsey lo deje el cíclido Texas no se va a rendir ya que este pez es muy orgulloso y va a seguir insistiendo el cíclido Jack Dempsey cosa que lo va a colocar en un gran problema pero sin embargo no le va a ser suficiente al cíclido Texas esa determinación que tiene ya que el cíclido Jack Dempsey repito tiene una mandíbula muy poderosa y tan sólo cuando llegan a hacer presión con otros peces logran incluso hasta quebrarles la mandíbula así que el arma que tiene el cíclido Texas también es su mandíbula pero contra la del Jack Dempsey no es rival así que el ganador de este punto sería el Jack Dempsey sin embargo el ganador por puntaje de 4 contra 3 es el cíclido Texas muchas felicidades espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go no te vayas sin antes unirte al grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más me despido adiós y